¿Qué es la cerdas? En inseminación solamente si una cerdas está sucia, sucia está esa nomás. Y otra de las ventajas es que con un cerdo en inseminación artificial le da para 100 hembras. Cuando es monta natural solamente nomás es para 20 hembras nomás. Entonces está ahorrando el espacio de 4 machos. Las características del macho reproductor deben de ser, o sea, un cerdo que no esté ni muy gordo ni muy flaco. Ni muy gordo ni muy flaco debe estar el cerdo porque, no sé, o sea, si es muy gordo pues no da buena calidad. Y si es muy flaco pues no puede dar buena calidad de semen también. Le voy a hablar del macho 337 que es este. Este macho 337 es un cerdo que solamente viene para inseminación artificial. Ese cerdo no lo sacan para monta natural porque es un cerdo que se crece mucho y una hembra no puede con este macho. Y este es un cerdo que es de muy buena calidad el semen y da hijos de muy buena calidad. Son muy delicados, son cerdos que comen mucho pero van a salir antes, 15, 20 días antes de los otros cerdos. Y este cerdo es un cerdo que es de cero grasa. Esto no echa grasa, esto es pura carne. Y este otro macho que es el 409 es un cerdo que, o sea, no es tan, 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 tan puro como este 337. Este es el 409, este no es tan puro como el 337. Es un cerdo que ya, o sea, no está tan, también es bueno pero no, no como este pues yo lo comparo con este el 337. Bueno, aquí tenemos dos cerdos para, pero con uno, con uno me, 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 o sea, me, 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 me defiendo. Pero tengo el otro, es por si de pronto este 337 se me enferma, entonces no, no tenga problemas en la granja. O sea, no, no, no se me vaya a, a, a descontrolar la granja como se dice pues, o sea, que con este otro me defiendo mientras que el otro se alivia. Las características de las cerdas que vamos a inseminar deben ser de una condición corporal, eso se califica de 1 a 5. Debe estar entre 3 y 4, o sea, porque si está en 2 está demasiado flaca y si está en 5 es demasiado gorda. Entonces una cerda que esté en 5 no se nos va a calorar, es una cerda que se va a volver más chorra, como dice la gente, pero es porque los ovarios se le engrasaron. Los ovarios se le engrasaron, uno debe mantenerla entre 3 y 4 para poder que la cerda se acalore y mantenga pues como la carreta diaria de mantener los celos diarios en línea. Uno aquí, o sea, para los celos debe de estar, o sea, muy pendiente de ellas, que una cerda debe de, presenta celos cada 21 días. Entre 18 y 23 días, después de servir una cerda, se está vigilando mucho y se está llevando como el control de vigilarla, para que no vaya a presentar otro celo. Si la cerda a los 23 días no ha presentado celos, fue porque ya quedó ya preñada. Luego, de todas formas, le hacen un chequeito a los 30 días con un detector de preñez, para confirmar de que sí está preñada. Bueno, aquí nos llega una cerda a nosotros de 150 días de edad. Nosotros debemos llevarla siquiera a 210 días de edad con un quilaje de 135 a 140 días para poderla servir. Bien, ¿por qué la sirvo yo de 135 a 140 días? Porque la cerda ya está muy, muy, muy desarrollada y es una cerda que entre los 135 y los 145 días tiene el útero más grande. Entonces, si el útero está grande, hay más lechones, hay más, más, más buena camada. Les voy a hablar de las hembras de reemplazo. Nosotros nunca dejamos acá, en nuestra granja, cerdas de acá autorreemplazo. Siempre compramos los reemplazos porque vienen con muy buena genética, muy buena calidad, y entonces las tenemos acá en esta parte para darles un manejo muy adecuado. ¿Cuál es el manejo adecuado? O sea, hacerle el reciclaje, que hay que darle un reciclaje a los 137 días y aplicarle todas las vacunas necesarias que deben de ser. Y para que ellas coman aquí en buena, muy buena, pues con toda la voluntad del cuido para poder que desarrollen un buen peso y una buena calidad de ovulación. Entonces, estas cerdas las llevamos hasta los 135 días, con 210 días de edad, para poder insimilarlas. Bueno, por ejemplo, estas cerdas llevan para el segundo calor con 176 días de edad. Entonces, aquí la anotamos, en este registro la anotamos, el segundo celo para llevar el control productivo y reproductivo de la hembra, para hacerle seguimiento a ellas cuando es el próximo calor. Les voy a hablar de la recolección del semen. Antes de la recolección del semen, debe uno preparar el baño María. O sea, montar un agua a 37 grados para ahí echar el diluyente con el agua destilada. Yo cojo el agua y le echo una papeleta de diluyente de mereda a dos botellas de agua destilada. Esa botella, ese líquido, lo pongo a disolver en una licuadora 15 minutos. Después de los 15 minutos, ya voy a tener el baño María a 37 grados y luego voy a meter el agua hora y media en el baño María para que el agua coja una temperatura de 37 grados que es a lo que sale el semen del marrano. Para que no tenga como unos cambios tan bruscos el semen a lo que sale, de pronto no hubiera echado a una temperatura de 38, 40 grados por decir algo, o 20 grados, que se diga entre 35 y 38 grados. O sea, que no sean los cambios muy bruscos. Antes de traer el macho del corral, debo escurrir el macho en el corral, o sea, debo botarle todas las orines que tenga para que no vaya a contaminar el semen. Luego el macho lo traigo al potro y el macho se monte en el potro. Yo le traigo el semen, yo no puedo decir algo por decir algo, con este semen ya tengo. No voy a sacarle más, yo no puedo arrojar el pene del cerdo hasta que el cerdo no lo guarde por cosa de él, porque si no el cerdo se me aburre y nos vuelve a montar en el potro. Yo no puedo decir, ya, ya no necesito más nada, sino que tengo que esperar que eche todo lo que va a echar. No puedo decir, ya no necesito más nada, no necesito más nada, no necesito más nada. No lo hago conmigo, ya no necesito más nada. Mira, entonces acá uno llega y lo limpia, lo limpia bien pues para que no le caiga todo esto al semen. Lo limpia, lo escurre. Lo dice, ya está. Lo dice. ¡Gracias! Una vez recolectado el semen, yo me dirijo al laboratorio. Primero lo peso, a ver cuánta cantidad de semen me dio el macho. Luego saco un centímetro y lo he hecho en una botellita, en esta botellita, para montar la cámara de Burkley. Luego le he hecho en este portaobjetos una goterita para evaluar la motilidad y la concentración del semen. Y a ver si el semen está bueno o está malo o no, o sea, si lo puedo utilizar. Ya después de haber olvidado el semen acá, monto la cámara de Burkley y en la cámara de Burkley voy a hacer un conteo. El cual me va a decir cuántas dosis puedo sacar de la cantidad de semen que saqué. Ya después de hacer el conteo, ya me pongo, o sea, me saco las botellas para empacar el semen. Que lo empaco acá, una botellita de estas, contiene 100 centímetros. En cada 100 centímetros de estos deben de ir 4 mil millones de espermatozoides. Para poder que el semen esté bien bueno, concentrado y sea un semen de muy buena calidad. Bueno, entonces ahora ya saco, yo saco el semen y lo meto al baño María. Esta es la cantidad del semen que me dio el macho. Y aquí tengo el baño María donde lo coloco mientras hago el conteo para que el semen no se me vaya a dañar. Porque este baño María tiene una temperatura de 37 grados. Gracias por ver el video. Bueno, al macho se les trae el semen cada 4 días. Solamente lo utilizo cada 8 días porque, o sea, cada de esos que yo lo utilizo. Lo que pasa es que lo utilizo cada 4 días porque no es bueno que el semen, el macho tenga el semen 8 días. Porque no sería de buena calidad un semen cada 8 días sacando el semen del macho. Yo saco, una vez saco para utilizarlo y a los 4 yo lo saco para botarlo para que el semen sea de mejor calidad. Entonces para lograr la inseminación, uno trae el semen acá a la parte de inseminación y limpia bien acá la parte de la urba, la cerda. Para que no esté sucia, pues para no, para no ir a contaminar la cerda. Ya luego coloca el catete y ensaya el catete que no está tapado. No está tapado el catete para poderlo introducir a la cerda. Se lo introduce en un sentido contrario dándole vuelta de esta forma de acá. Hasta una parte donde llega y chupa la cerda. Ya luego se monta uno para estimular más la cerda. Uno estimula la cerda con el macho adelante y aquí se monta uno y se la estimula. Para poder que la cerda quede en forma inseminada. Lo más efectivo para una cerda, Karen, bien preñada, es que ella misma se chupa el semen ella sola. Que no haya necesidad de presionarle el semen. No que ella misma lo chupa como sintiendo el contacto del macho. Para sacar el catéter lo dejan un momentico y luego lo saca en sentido contrario, destornillándolo. En sentido contrario lo saca. La cerda de la cerda de la cerda de la cerda. La cerda de la cerda de la cerda. De las causas de fertilidad de las cerdas son que son cerdas que las dejan de pronto acabar mucho en el tiempo de latancia. O sea, no le echan la comida que debe ser necesaria, entonces la cerda se acaba mucho. Porque nosotros acá trabajamos con la parte de, o sea, le damos comida a voluntad. Luego la destetamos y no le quitamos el alimento totalmente. Y no nomás a 4 kilos y le sigue dando el alimento hasta que se sirva. Hasta que la cerda se sirva. Para poder que la cerda en 4 o 5 días se esté volviendo a calorar de nuevo. Una cerda se debe descartar entre 6 y 7 partos. La misma cerda le dice a uno cuánto se ha descartado. Una cerda de 7 partos empieza a dar lechones de pronto ya muy disparejos. No es buena lechera, o sea, no es tan rentable, pues no es tan... De lechones de muy mala calidad, o sea, de poca calidad. Una cerda es muy, muy rentable hasta los 5, 6 partos máximos. Bueno, las cerdas que se engordan demasiado son cerdas que no son como propias para parir. Porque son cerdas que se le engrasa el útero y entonces no se acaloran. O presentan un calorcito muy leve y no son... o sea, no se quedan preñadas. Por eso uno debe servir una cerda entre 135 y 140 días, que es donde el útero está más grande y la cerda tiene un tamaño, o sea, una condición corporal muy buena. Una cerda antes de inseminar debe tenerla a uno lo más limpio que sea posible. ¿Por qué? Porque una cerda, cuando está presentando calor, la cerda está absorbiendo... o sea, cuando está en calor, ella está absorbiendo. Entonces, si tenemos un establecimiento bien sucio, la cerda nos va a ensuciar porque está absorbiendo toda la suciedad del corral. Debe estar lo más limpio posible que sea. Ojalá ahí no tenga humedad. Después de inseminar, una cerda no se debe mover hasta los 30 días. La alimentación de las cerdas de gestación son dos kilos diarios. Uno a las 7 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. Yo alimento con más cerdas de gestación harina. Alimento hasta los 90 días de preñer la cerda. Luego le cambio a latancia harina. Cuando ya una cerda está preñada, la cambio a latancia harina. Una vez tenga la cría, uno debe, o sea, el lechón nace y uno debe tomar la temperatura de la cerda tres días consecutivos para que no va a tener cualquier fiebre. Igualmente los lechones, uno le mocha la cola, el ombligo y el descolmillada. Y debe cuidar la descolmillada tres días hasta que el ombligo se caiga porque por ahí es donde entran todas las enfermedades. Enfermedad de actritis, toda la enfermedad entra por el ombligo o por la descolmillada. Entonces tiene que tener mucha precaución en cuidar la descolmillada por tres días consecutivos. El control de vacunación en hembras es, a ver, a la hembra cuando ajustas los 100 días de gestación, se le coloca una vacuna que se llama escormone. ¿Para qué? Para prevenir la diarrea de los lechones al nacer. Esa es una vacuna, es un lecolis. Y se le coloca el purgante. Después de que la cerda pare, a los cuatro días de parida se le coloca una vacuna que se llama gestafen 6. Eso es para prevenir las momias, cuando hay veces que tienen partos de puras momias. A los 11 días se le coloca la vacuna peste porcina, a las cerdas. A los lechones se les coloca, al nacer, se les coloca el hierro. Y yo siempre les complemento el hierro con una terramicina para prevenir infecciones por el ombligo, por la cola, por el descolmillado. Le coloco un medio centímetro de terramicina. A los lechones, a los cuatro días, se le echa un producto que se llama baicó. Son tres centímetros de agua por uno de baicó. ¿Para qué? Para prevenir diarreas. A los 14 días se le coloca la micoplasma al lechón, para evitar las neumonías en los cerdos ya cuando están gordos. Bueno, para uno tener todo, para no irse a olvidar o a descuidar de las vacunas en los registros correspondientes de la hembra, ahí están todas las vacunas que se le debe colocar, tanto al lechón como a la hembra. Las que se le debe colocar en el tiempo adecuado. A ver, para uno controlar la mortalidad en maternidad, se debe de tener muchos cuidados los primeros tres, cuatro días de nación los lechoncitos. Porque una cerda, usted sabe que una cerda se echa sobre un lechón y el lechón es bovito sin buscar el refugio de ella. Entonces, tiene que uno cuidarlos, meterlos a los refugios tres o cuatro días para evitar aplastamientos. Y otro método para uno cuidar las mortalidades es cuidar las que no den desinfecciones por lo que les hablé anteriormente, por el ombligo o por la cola, por el descomillado, porque el que no den desinfecciones, entonces el cerdo se va a morir o se va a trazar y hasta que llega un punto que se muere. Las trazas para trazas son 21 días que hay que cuidar, o sea, son 21 días, aquí desetan los 21 días. Y hay que echar, o sea, nosotros echamos comida a voluntad, porque entre más comida eche uno a la hembra, pues más leche hay para el lechón. Un lechón tiene, o sea, mamá cada 45 minutos o cada hora van a buscar la mamá de los lechones. Entonces, ahí es donde el operario debe estar pendiente para los lechones quedados, ponerlos a mamar. Los lechones se desetan a los 21 días de edad. Uno tiene que tener muy pendiente de hacer comer mucho la hembra en los tiempos fríos, en las tardes, en las mañanas y en las tardes. Y está muy pendiente de alguna hembra, una fiebre en una hembra. O sea, porque si hay fiebre, la ceta no come, si no come no hay leche. Entonces, tiene que estar muy pendiente de eso. Y en tiempos de calores, digamos como el mediodía, la hembra por mucho calor tampoco come. Entonces, por eso hay que hacerle comer mucho en las mañanas y en las tardes. La tapa para trazas son 21 días que hay que cuidar, o sea, son 21 días, aquí de esteta los 21 días. Y hay que echar, o sea, nosotros echamos comida a voluntad, porque entre más comida eche uno a la hembra, pues más leche hay para el lechón. A ver, como el éxito para producir un buen lechón es darle buena alimentación a la hembra en el tiempo de la latancia. Porque si uno echa buena comida a la hembra, el lechón va a salir de un buen peso y un buen tamaño al destete. Entonces, es como la parte clave para que tenga una buena cantidad de lechón y un buen peso en los lechones. A ver, las ventajas en la teoría artificial de los cerdos son, más que todo, higiene. Higiene porque uno, en un mundo natural, puede ensuciar las cerdas y ensuciando una cerdas que esté sucia, ensucia al macho y ensucia a toda la granja. En cambio, en inseminación, solamente si una cerdas está sucia, sucia está esa nomás. Y otra de las ventajas es que con un cerdo, en inseminación artificial, le da para 100 hembras. Cuando es monta natural, solamente no es para 20 hembras nomás. Entonces, está ahorrando el espacio de cuatro machos. Las características del macho reproductor deben de ser, o sea, un cerdo que no esté ni muy gordo, ni muy flaco. Tan, 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 tan puro como este 337. Este es el 409, este no está puro como el 337. Es un cerdo que ya, o sea, no está tan, también es bueno, pero no como este, pues yo lo comparo con este el 337. Bueno, aquí tenemos dos cerdos para, pero con uno, con uno me, 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 o sea, me, 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 me defiendo. Yo con uno me defiendo. Pero tengo el otro, es por si de pronto este 337 se me enferma, entonces no, no tenga problemas en la granja. O sea, no, no, no se me vaya a descontrolar la granja, como se dice, pues, o sea, que con este otro me defiendo mientras que el otro se alivia. Las características de las cerdas que vamos a inseminar deben ser de, una condición corporal, eso se califica de 1 a 5. Debe estar entre 3 y 4. O sea, porque si está en 2, está demasiado. Muy gordo ni muy flaco debe estar el cerdo, porque, no sé, o sea, si es muy gordo, pues no da buena calidad de semen. Y si es muy flaco, pues no puede dar buena calidad de semen también. Le voy a hablar del macho 337, que es este. Este macho 337 es un cerdo que solamente viene para inseminación artificial. Ese cerdo no lo sacan para monta natural, porque es un cerdo que se crece mucho y una hembra no puede con este macho. Y este es un cerdo que es de muy buena calidad el semen y da hijos de muy buena calidad. Son muy delicados. Son cerdos que comen mucho, pero van a salir antes, 15, 20 días antes, de los otros cerdos. Porque el cerdo, y este cerdo, es un cerdo que es de cero grasa. Esto no echa grasa, esto es pura carne. Y este otro macho, que es el 409, es un cerdo que, o sea, no está blaca. Y si está en 5, es demasiado gorda. Entonces una cerda que esté en 5, no se nos va a acalorar. Es una cerda que se va a volver más chorra, como dice la gente, pero es porque los ovarios se le engrasaron. Los ovarios le engrasaron. Entonces uno debe mantenerla entre 3 y 4, para poder que la cerda se acalore y mantenga pues como la carreta diaria de mantener los cerdos diarios en línea. Uno aquí, o sea, para los cerdos debe de estar, o sea, muy pendiente de ellas, que una cerda presenta cerdos cada 21 días. Entre 18 y 23 días, después de servir una cerda, se está vigilando mucho y se está llevando como el control de vigilarla. Para que no vaya a presentar otro celo. Si la cerda a los 23 días no ha presentado celo, fue porque ya quedó ya preñada. Luego, de todas formas, le hacen un chequeito a los 30 días con un detector de preñez, para confirmar de que sí está preñada. Bueno, aquí casi no se está preñada. Bueno, aquí nos llega una cerda a nosotros de 150 días de edad. Nosotros debemos llevarla siquiera a 210 días de edad con un quilaje de 135 a 140 días para poderla servir. ¿Por qué la sirvo yo de 135 a 140 días? Porque la cerda ya está muy desarrollada y es una cerda que entre los 135 y los 145 días tiene el útero más grande. Entonces, si el útero está grande, hay más lechones, hay más... ... Gracias.